Jesucristo que tanto me amaste Porque amaste al mundo pecador Por eso alabo a tu nombre bendito Y esas manos que clavadas fueron Tus discípulos te abandonaron Y uno de ellos te entregó Como ladrón te arrebataron No teniendo de ti compasión Te llevaron ante de Pilato Y el pueblo te atimultó Y toditos unidos gritaron Crucifícale que es un traidor Te sacaron para el Calvario Y cargaste la cruz del dolor Y toditos unidos gritaron Crucifícale que es un traidor Crucifícale que es un traidor Crucifil Crucifícale que es un traidor